¡Ay, mira! Bueno, a ver si las obras nos dejan. ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un experimento, bueno, experimento, ya lo hicimos la otra vez hace unos meses y a algunos os gustó, a bastantes, de hecho me lo dijisteis. Vamos a hacer una parte pequeña de una sesión directamente y del tirón, lo que se llama shooting, o nos hemos inventado el nombre, shooting in raw. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que vamos a hacer todo directamente, sin cortar, tal cual, como digo yo, a pelo. Vamos a grabar, tengo aquí ahora mismo dos cámaras grabando, estoy con mi cámara reflex, con mi Nikon de 800, estoy con Rocío y tengo por ahí escondida a Natalia que me está ayudando a grabar y vamos a grabar todo absolutamente el tirón, no va a haber ningún corte, de hecho voy a poner por aquí la foto resultante, aquí mi logo, como siempre en la presentación y lo que vamos a hacer ahora es una foto que, bueno, realmente ya la hice hace como un par de años, hace tres años ya la hicimos, también la hice con Rocío y pues bueno, de estas veces que va uno reciclando fotos de años anteriores y en Instagram me preguntaron, oye, ¿por qué no haces un vídeo de cómo has hecho esa foto? Digo, pues la hice hace tres años, igual como no me coja el DeLorean lo tengo jodido. Y bueno, pues la idea que se me ocurrió es, oye, pues tendría que repetirla. A Rocío le pareció bien, vamos a repetir esa foto, como además es una foto muy sencilla, pues nos va a quedar bien para introducirla en este formato de grabación directa y sin cortes, todas las claras para que lo veáis. Como veis, el set está montado, tengo allí el fondo, tengo el sofá, tengo a Rocío, saluda, ahí está, ¿ves? No está pintada, no está pintada. Y aquí justo tengo el flash que me va a servir para disparar, de hecho, como tengo aquí el mandito, podéis ver que está encendido y está funcionando. Lo voy a quitar para que no nos manche mucho con esta luz y que grabando el vídeo se entienda mejor y no tengamos manchas de luces de colores raros. Pero encendido está, de hecho, si le doy aquí al test, encendido está. Esta es la luz que vamos a usar. La verdad es que lo tengo bastante bien controlado porque este tipo de fotos ya las he hecho muchas veces. Pero bueno, os explico a grandes rasgos cómo funciona para que lo entendáis. Muy sencillo, aquí tengo a Rocío, aquí tengo el sofá y no hay ninguna luz que vaya directamente hacia ella. Lo que busco en este caso es una luz que básicamente ilumine toda la estancia. Por eso he puesto este flash, es un Godox QT600. Lo he puesto bastante fuerte de potencia, pero bueno, más o menos lo que ya la experiencia y la práctica me dice que sé que funciona. Y lo estoy apuntando justamente hacia la otra punta de la sala. Mi estudio más o menos tiene como 10-12 metros de largo, 4-5 metros de ancho, con lo cual la luz realmente lo que está haciendo es rebotar por todas las paredes blancas y al final pues terminará llegando a ella. Esto es muy sencillo, lo podéis hacer en cualquier sitio, no tiene que ser un estudio en vuestra casa, en cualquier sitio donde tengáis 4 paredes blancas vais a poder hacer este tipo de fotos con un flash de estudio, con un flash de mano, con una bombilla o con una fuente de luz continua. Lo vais a poder hacer sin problemas. Lo único que hay que adaptarse a cada fuente de luz. Yo en este caso, como voy con el flash, como el flash tiene bastante potencia, voy a poder trabajar con unos parámetros de cámara sencillos. Os los voy a dejar por aquí. Voy a estar a un 125avo, f4, ISO 100. Y con eso voy a conseguir luz suficiente. Voy a ver si es suficiente o no mientras vayamos haciendo las fotos y además también voy a hacer el ajuste del color, de los tonos y de las sombras en la cámara utilizando, en mi caso, el Picture Control de Nikon, que si tenéis Canon, pues hay una opción también que se llama Control de imagen, donde podéis hacer exactamente lo mismo. O sea que ningún problema en ese sentido. Voy a coger la cámara. Rocío ya está lista, o de hecho me está esperando. Y vamos a ver cómo nos queda. Quiero hacer primero una pruebecita de luz para ver cómo nos encaja todo, porque yo no he probado todavía la luz. Intuyo más o menos por dónde tiene que funcionar, pero no lo he probado. Y luego ya encendemos el ventilador, que pases frío y todas estas cosas tan divertidas que sabes que ocurre cuando vienes aquí. Vamos a ver. Voy a hacer una pruebecita. Aquí puedes... No hace falta... O sea, puedes estar seria, puedes estar posando, puedes saludar, puedes hacer lo que quieras, porque tampoco... Ahí estamos. Perfecta. Vale. Pues bien. Sí, tenemos la luz que queríamos. Muy sencillito, muy envolvente, muy limpio. Casi parece luz natural. Esto si lo quisiéramos hacer con cualquier otro tipo de pose o con cualquier otro plano, etc., nadie sabría que estamos disparando un flash. Eso podría ser la luz de una ventana, simplemente que la hemos puesto. Esto es una de las cosas que a mí me gusta de tener el control de la iluminación, que podemos engañar al ojo. No hay fotos con flash y fotos con luz natural. Hay fotos con luz. La luz puede venir de donde sea. Y eso es una de las cosas que realmente te da la práctica y te da el control y el manejo sobre estos cacharros. A mí es que no me gusta la luz con flash. Bueno, pues esto no parece luz hecha con flash. O sea que por ahí no hay excusas. Dicho esto, vamos a currar. Yo le voy a dar un ajuste aquí en el picture control. Luego le haré una foto y os lo enseñaré cómo he hecho aquí el ajuste. Pero básicamente voy a cambiar un poquito aquí algunas cosas. Me voy a dar un ajuste un pelín más neutro. Voy a subir un poquito la nitidez. Y aunque el neutro suele ser con un contraste bajo, lo voy a subir un pelín, no mucho, para que me quede más o menos ajustado. Voy a subir el brillo porque si subo el brillo voy a conseguir un tono más limpio en su piel. Y eso es un truco que también funciona muy bien si estamos trabajando, por ejemplo, con pieles o con modelos y no tenemos destreza o no queremos meternos en Photoshop para limpiar la piel. Un buen truco para que la piel no tenga imperfecciones, granos, etc. en una foto es sobreexponer un poquito. En este caso la foto está un pelín sobreexpuesta y tener una luz muy envolvente. Con eso no tenemos sombras en los granos y nos queda una piel limpita y preciosa. Lo vais a ver porque esta foto, tal cual salga de la cámara, es lo que vais a ver porque estoy disparando en RAW más JPG. Así que no hay ni trampa ni cartón. Lo vais a ver, vamos, perfectamente. Voy a ajustar un poquito más parámetros. Saturación. La saturación la voy a dejar tal cual porque me va a quedar un poquito neutro pero el azul va a llamar la atención. Y el tono yo creo que también lo voy a dejar. Así que básicamente lo que he tocado ha sido la nitidez y el contraste. Vale, perfecto. Voy a hacer otra cosa aquí. El deline inactivo lo voy a subir y lo voy a dejar en alto. Así voy a tener una foto un pelín más brillante y con los negros también un poquito levantados. El balance de blancos lo tengo. Como voy a disparar en flash debería ser 5600, pero yo lo estoy dejando en 5200 para que me quede un pelín fría. Un montón de cosas, ¿veis? Pero todo está haciéndose desde la cámara. Así que listo. Voy a hacer una brevecita a ver cómo queda con los ajustes de tono que he hecho y ya ponemos el ventilador y meneamos ese pelo. De todas formas creo que con el ventilador me he equivocado porque como el flequillo se te abre hacia este lado, creo que sí. Bueno, ahora vemos, ahora vemos. Si lo podemos cambiar, perfecto. Si no, yo muevo el ventilador que tampoco pasa nada. Voy a hacer una brevecita aquí para ver cómo estamos. Ok. Fenomenal. Vale, vale, vale. Me gustaría tener más contraste, así que vamos a darle aquí un poquito más. Vamos a darle aquí también un poquito más de brillo y quizás la saturación reseteada. Ahí está. Entonces, esto ya me va gustando un poquito más. Voy a cambiar el tono a ver si consigo librarme un poquito de la piel y de saturarlo un pelín. Voy a cambiar por aquí. Como no he trabajado mucho el tema del tono, lo tengo que practicar y lo tengo que probar. Pero bueno, estoy viendo más o menos cómo cambia. Aquí ya tengo un pelín más verdecita, así que me voy a quedar como entre medias. Ahí. Perfecto. El tono hacia la izquierda me hacía magentas y hacia la derecha me hacía verdes. Así que bueno, más o menos me he ido un poquito hacia los verdes y lo tenemos controlado. Como veis, ventilador, a su pelo y a tirar. A ver... ¡Bien! Ahí lo tienes. Vale. La idea es precisamente esta, que te moleste. O sea que... Acuérdate, incorpórate, siempre estiradita. Si te mancha un poquito el pelo en el... Si te tapa un poquito la cara, no hay problema. Y ve moviéndolo, como te obliga también este ventilador. Voy a... Parad un poquito. Como te obliga a tener los ojos entrecerrados, pues aprovecha y que la mirada no vaya a cámara. Que vaya a donde tú veas. Y ahí ya vamos jugando, sobre todo que aquí estés muy estirada. Porque el top nos va a lucir más cuando estemos un poquito más estiraditas. ¿De acuerdo? Si quieres incluso ponte un poquito más en el bordecillo. Eso es. Yo creo que ahí vamos a estar perfecto. Porque además nos va a hacer un poquito ahí la sombra, etcétera. Venga. Pues listo. No sé si a lo mejor al máximo es mucho. A ver, al mínimo. Al mínimo ya va. ¡Guay! Este ventilador pega bastante bien. Perfecto. Pues ahora. Ahí estamos. Ahí vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, eso es, eso es. Fantástico. Me voy a bajar un poquito más aquí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Dale un golpecito así en ese momento. Ahí. La mirada un poquito. Ahí estamos. Perfecta. Tal cual estás, tal cual estás, tal cual estás. Simplemente ve moviendo un poco, moviendo un poco la cabeza y girando un poquito. Eso es, eso es, eso es. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. Genial. Genial. Muy bien. Ok. Perfecto, perfecto. Tengo un problemita con el plano. Voy a parar el... Bueno, ahora mismo tengo dos problemitas. Uno de ellos es que se ha bajado del fondo. Lo voy a subir un pelín. Y tengo otro problemita y es que este objetivo se me queda muy largo. A ver, se me tendría que venir aquí a hacer las fotos. Sí, me voy a tener que venir aquí a hacer las fotos, justo aquí. Aquí me voy a quedar, ¿vale? Pues me voy a quedar aquí. Lo ponemos al mínimo. ¿Aquí te va bien o lo prefieres un poquito más centrado? Ahí está bien, ¿verdad? Vale, perfecto. Listo. Pues vamos a tirar para acá. Ahí lo tenemos. Yo me voy a tener que poner aquí, justo en esta esquinita. Muy bien. Esa es, esa es, esa era. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tuerce un poquito, retuerce un poquito hombros para estar más desequilibrada. Eso es, eso es, eso es. Ahí estamos. Muy bien ahí. Muy bien. Despeja un poquito el pelo de la cara. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Eso era. Ahí está. Muy bien. Ok. Y ahora ya me voy a acercar un poquito más para coger un primer planito. Es decir, que aquí ya, aquí lo importante sobre todo es que estés muy hacia delante. Eso. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Fenomenal. Fenomenal. Ahí, perfecta, perfecta. Aguántame un pelín, aguántame un pelín de mirada para allá. Un poquito menos, mírame la mano. Ahí. Bajo un poquito la barbilla. Ahí estamos. Eso es. ¡Ay! Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Sí, esto es una locura. Pero por aquí ya... ¿Ves? Ahí es donde veía llorar. Y esta, a mí esta me ha encantado. Al final se trata de jugar un poquito. Y tenemos aquí varios planitos. Así que bueno, básicamente ya se trata de irnos al ordenador y elegir pues qué es lo que más nos cuadra o qué es lo que más nos interesa. Como os digo, yo he disparado en RAW más JPG, así que ningún problema con eso. Os voy a hacer una captura de cómo he tocado Picture Control para que veáis un poquito cuál es el ajuste. Y si en un momento pues quiero hacer alguna otra fotillo, pues ya lo iréis viendo por las redes. Entonces no os olvidéis que en las redes estoy, vamos, vivo en Matrix. O sea que tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter me tenéis localizado y vais a poder ver todo el trabajo que salga de aquí. Vamos a seguir haciendo fotos con Rocío, pero eso ya va a ser cosa de otro momento y cosa de otro día. Así que nada, esto es lo que os quería enseñar hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. Espero que os haya resultado interesante y que veáis que con cualquier cosa se pueden hacer fotos. Bueno, de hecho, ¿qué coño? ¿Qué coño? Vamos a hacer una cosa. Que ya os quería dejar. Tengo por aquí. Tengo por aquí. Muchos de vosotros lo mismo veis el vídeo y decís, claro, pero es que está usando un flash de estudio que es súper potente y puede hacer lo que quiera. Esto se puede hacer con un flash de mano. Yo me había dejado aquí un flash de mano, pues bueno, de recurso. Así que podemos probar a hacerlo con esto. De hecho, el flash de mano yo creo que ahora mismo lo tengo sin disparador. Así que voy a quitar el disparador. Voy a utilizarlo... Lo voy a utilizar montado en la cámara. No hace falta que... No necesito ni un pie. Lo vamos a utilizar. Vamos a montarlo en la cámara. Ya está. Este soy yo, ¿eh? Voy improvisando sobre la marcha. A ver, tengo que quitar esto. ¡Ay! Ya está. A ver, este flash. Apagado. Desenchufado. Y fuera de aquí. Ya está. Vamos a poner... Este flash. Modo. Aquí. Manual. Cojo la cámara. Esta es otra lección que es importante para la vida, chicos. Planificar es de cobardes. Así que, vamos allá. Esto lo vamos a dejar aquí. Voy a ponerlo a tope de potencia y a ver qué pasa. Como estoy a ISO 100 F4, tengo margen para irme a F2. Bueno, podría irme a F2.8, pero si me quedo con poca luz, podría irme a F2. Podría irme a F1.4. Seguramente no sea lo que haga. Pero también puedo subir ISO. No va a haber ningún problema con este tipo de fotos si subo ISO. Porque si subo ISO con flash, sigo manteniendo calidad. Esto es una cosa que es súper importante y que además es muy bueno que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver. Esta va a ser prueba. O sea que vamos a ver qué ocurre y a ver cuánta luz me da esto. Lo voy a disparar un poquito como para allá y a ver cuánto rebota. Vamos a ver. Pues mira, poquita diferencia le ha habido. Poquita, poquita. Me sale la foto más azul. Esto es una cosa de la temperatura del color. Bueno, pero es curioso. Vale, aún así voy a abrir un poquito más. Y a ver qué tengo aquí ahora. Oh, vale, vale, perfecto. Esto ya se parece más a la luz que yo tenía antes. Es un poquito más brillante. Pero bueno. Nos cuela, nos cuela, nos cuela, nos cuela. Sabes lo que viene ahora, ¿verdad? ¡Ay! Que te querías librar. Qué mala leche, porque ya la conozco. Ya nos conocemos y ya me lo perdona, pero... Madre mía. Como me voy a alejar, seguramente pierdo un poquito de luz. Por eso también he subido un poco. Así que vamos a ver aquí. Venga, perfecto. Lo tenemos. Y con un flash de mano, esto funciona perfectamente. Arriba, eso es. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Seria, seria, seria. Gira un poquito la cara hacia mí. Ahí estás. Muy bien ahí. Muy bien. Perfecta. Me voy a acercar un poquito más a mí. Aquí. La mirada a mí. Ahí, ahí, ahí. Eso es, eso es. Un poquito hacia mí. Ahí estás, ahí, estás, ahí, estás, ahí, estás, ahí, estás, ahí, estás. Perfecta. Ya te tengo. Voy a quitar el... Voy a quitar esto. Ahí estamos. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas veces que no ha saltado el flash. Porque evidentemente no recicla igual de rápido. Pero cuando ha saltado el flash, tenemos más o menos la misma luz. Tenéis la comparativa y lo podéis ver perfectamente, así que ningún problema. Listo. Como veis, se puede hacer de cualquier forma. Simplemente tenemos que saber qué sirve para cada situación. Si tenéis un espacio con cuatro paredes blancas, con un techo blanco, a lo mejor incluso solo es suficiente, podéis hacer lo que queráis. Y tan solo necesitáis algo de este rollo, un flash. Esto ya no lo voy a hacer, pero con esto y una tarjetita blanca que fuera rebotada, también lo sacaríais. Pero esto ya son palabras mayores y ya a lo mejor si queréis otro día. Lo dicho. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Si os parece interesante el vídeo, compartirlo. Abajo del todo hay un botonaco ahí que pone suscribirse si no lo habéis hecho todavía. O si es la primera vez que veis un vídeo de esto, si os ha sorprendido, pues oye. Bienvenidos. Tenemos un montón. Hay como 150 vídeos. Y bueno, también muchísimas gracias porque creo que a estas alturas ya habremos superado los 70.000 suscriptores. Y madre mía, qué mareo me está dando. Así que nada. Lo dicho. Muchísimas gracias. Besitos quiero. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.